Muy buenas a todos chavales, soy Roger Minions y hoy os voy a traer un vídeo jugando el nuevo evento de Tetris Tumble, ¿vale? Probando el modo de Tetris y intentando ganar alguna partidita en este modo, así que bueno, si os gusta el vídeo recordad dejar un like y una suscripción y a ver si podemos ganar alguna partidita y bueno, este mapa aún no lo he probado, así que lo voy a probar aquí en exclusiva en este vídeo, ¿vale chicos? También si encontráis que hago algo mal, ¿vale? Me lo podéis decir por los comentarios, ¿vale? Que todo es bienvenido y espero que os guste el vídeo, chicos Vale panitas, ya estamos en partida, el mapa de Tetris Tumble, la verdad no acabo de entender mucho cómo va este mapa En plan, entiendo que cuando se caen... Ah, vale, ya lo entiendo Ahora si viene un naranja, los naranjas van a sacar... Vale, ahora tengo que salir del verde Entiendo, entiendo, gente, vale, ahora en un... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Vale, en un azul no ahora Vale, entiendo, 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 gente, entiendo, entiendo Vale, ahora esto se va a unir, ¿no? Vale, en un morado no Vale, vale, lo estoy entendiendo, gente, entiendo cómo va el mapa La gente ya lo tiene un poco dominado Pero vale, vale, hemos pasado la primera ronda, chicos Oye, pues está guapo, entiendo, cuando llega el bloque, el bloque que es de ese color Pues hace un efecto que hace que, pues, no puedas, no puedas seguir en un bloque de ese color Lo he entendido, vale, ahora creo que tanto la segunda ronda como la tercera es un mapa random Pero ha vuelto a tocar Tetris Tumble, vale Que a ver, no sé cuántas posibilidades hay de que toque, la verdad Vale, ahora en un morado no Yo creo que es mejor quedarse... Bueno, no, quedarse por aquí atrás tampoco es necesario Vale, ahora en un rojo no, vale, lo entiendo, lo entiendo Ahora en un morado no, por ejemplo Vale, ahora en un verde no Debería de salir Por algún motivo me ha dado alguna bola, gente Cuando ha salido el bloque rojo, tío Qué mala suerte, gente, qué mala suerte Vale, chicos, volvemos a estar en partida Ahora voy a probar otra cosa, ¿vale? Que va a ser estar un poco más adelante Porque entiendo que... Vale, me voy a poner un poco adelante, ¿vale? Vale, ahora naranjas no, ¿vale? Vale, pues en un naranja no Claro, el naranja ahora va a hacer su efecto Hostia, vale, 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 vale Cuidado que si estamos muy cerca... Cuidado Vale, un amarillo, ¿no? Vale, vale, hemos pasado, bien, 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 bien Vale, panitas, ha tocado laser tracer Es lo que os había dicho, es un mapa totalmente random O sea, antes que haya tocado Tetris ha sido un poco como suerte, ¿no? Vale, vamos a intentar... Oye, una cosa que encuentro bastante guapa Es que para el mapa de Tetris han cambiado la música Y han puesto la del Tetris, ¿no? Como un remix de esa música Y pues está bastante guapa La verdad A ver si podemos ganar ya esta partidita Ya estamos en la ronda 2 A ver, como ya sabéis mucho Los que veis mis directos y tal Que como ya sabéis Hacemos directos casi todos los sábados y domingos Y ahora como son vacaciones Vamos a intentar hacer casi cada día Pues no tengo emotes, ¿vale? En plan, no tengo emotes como el puño y tal Y pues en mapas como este Que ahora mismo puede venir, yo que sé, pues... Nikita, bro Ese hombre que se llama Nikita Y meterme tal puño Y yo no poder hacer absolutamente nada contra él Vale, ya estamos en la final, chicos A ver si ganamos, ¿eh? Igual la gente Yo creo que esta es una final como Dios manda, ¿eh? Final de Tetris La final también es random O sea, me resulta interesante, ¿no? Que haya tocado también así Vale, va Deberíamos de intentar Hostia, mantenernos un poco atrás Vale, azul no Vigilamos con el azul Que saca agua Vale, ahora todos para arriba, ¿no? Vale, azul, azul no, ¿eh? Vale, rojo Vigilamos que ese rojo nos va a tirar una bola para adelante también Así que tenemos que vigilar las bolitas Vale, azulitos no, porfa Morados no, morados no Naranjas no Está justo en un naranja, gente Va, en un naranja no En un verde tampoco Verde no tenemos verde Bien Vale, vigilamos con el azul Porque... Vigilamos Vale, con el moradito no Tampoco Con el azul celeste tampoco Vigilamos, bien El azul no es el mismo que el azul No, no, no Vamos, nos queda poquita gente, ¿eh? Nos queda poquita gente Va, rojos no Rojos no Morados no Nos queda uno, gente Tenemos de ganar esto Es uno contra uno, por favor Azul celeste no, porfa Vale, rojo Vigilamos con el rojo Que nos va a tirar una bola Vigilamos con las bolas Vigilamos con las bolas Vigilamos el morado Volvemos para atrás Tenemos de ganar esta partida, chicos Vigilamos con el azul celeste Ah, no, era azul normal Vale, bien Oye, ese tío no muere ¿Qué le pasa? Ha estado a punto de morir Y no se ha muerto, gente ¿Qué final es esta? No puedo perderla, ¿eh? Esto tiene de ir directo para YouTube No puede ser, gente Vale, azulito Vigilamos Vale, vigilamos con el naranja Porque hay un bloque ahí de naranja Que parece que no está Pero sí que está Vale, vigilamos con el verde Se ha muerto el hombre, chicos Qué bien, qué bien, qué bien Hemos ganado, panas Oye, pues Ya hemos cumplido nuestro deber Hemos ganado una partida en Tetris La verdad es que lo hemos dominado bastante No ha sido muy complicado Pero yo creo que estas partidetas Han estado guapas, ¿vale, chicos? Así que, bueno Recordad que si os gusta Si os ha gustado el vídeo Recordad dejar un like Una suscripción con campanita Y pues Recordad que cada día Estamos haciendo directos Sobre las 6 horas españolas Así que si os queréis unir Aquí en YouTube, ¿vale, gente? Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos en la siguiente, chicos Chao, nos vemos Muchas gracias